que domina mis sentidos con solo mamá y amor a mi mamá y otro hombre estrecho este es el hilo de manda a cada uno de ustedes que solo para empezar es un hilo de manda a cada uno de ustedes que no son los años más y el hilo de los niños y el hilo de la ciudad y el hilo de los niños que no son los niños que no son los niños que no son los niños Maestro Martínez Música ¡Que se sienta la bulla para el rey Romero Sando! ¡Demostramos la unidad de este caballero! ¡El suco rojo y el paso veinte, José Manuel! ¡Y güey! ¡Que se sienta buena suerte! ¡Oye que rico! ¡Que se sienta bien, no vive en paz! ¡Me conocí con novio, pequeño o hermoso! ¡Y sé que no te quiero con su formalidad! ¡Esto es tu color, porque no da la tarde! ¡No sabe complacerte, comportaría Dios! ¡Pero que entre paciencia, no tienes competencia! ¡Por eso no hay motivos! ¡Como cantigüe! ¡No es amor! ¡No es amor! ¡Lo que sucede es! ¡Nomba, nomba! ¡Ella concesión! ¡Una ilusión! ¡De un pensamiento! ¡De gracia es de cosas! ¡A ti, por ti, por ti, por ti! ¡Ies! ¡A ti, por ti! ¡No se sienta bien, no sana pura! ¡Qué viste que nos vuestros pura! ¡Se divide sin mano a por él! ¡No se sienta bien, no es morir! ¡Yo soy de paz y deseas golpeadoras! ¡Y mi mirada es cristiana! ¡Sue si adiós por ti! ¡Que canada! ¡Esto no será! ¡Por qué me cuento se va a desordenar! ¡Pero que entre pa' ¡Suscríbete al canal!